Hola amigos y amigas, hoy vamos a preparar unas croquetas de garbanzos. Es una forma muy diferente y muy tradicional de comer logumbres. Se trata de una receta de la cocina india y árabe. Y son unas albúndigas de garbanzos muy muy sabrosas. Espero que probéis esta receta tan fácil y original también llamaban falafi. Espero que os guste. Vamos a necesitar una cebolla mediana, una ramita de perejil y cilantro, una cuchara pequeña de pimentón dulce, un poco de sal, una cuchara grande de comino molido, tres dientes de ajo y siete gramos de levadura química. Y casi un bol lleno, bol de sopa lleno de garbanzos. Le he puesto en agua a remojar durante toda la noche. Como sabemos los garbanzos se duplican. Y luego le he lavado bien y le he dejado en un colador para que se escurra bien del agua. Ahora nos vamos a triturar el garbanzo con un turmex. Yo estoy acostumbrada de pasarlo por el turmex. A que a veces se bloquee el turmex porque el garbanzo es muy duro. Así que podéis pasarlo primero por una picadora para ayudar un poco y luego pasáis por el turmex. Vamos a triturar hasta que tengamos una textura bien suave. Y luego añadiremos la cebolla y el ajo. Volveremos a triturar otra vez hasta que tengamos la misma textura de antes. Aquí os enseño la picadora. Si queréis pasarlo primero por una picadora. Ahora vamos a añadir las especies. Pementón dulce, sal, comino, también la libadura y el perejil y el cilantro. Aquí tengo el cilantro más que el perejil. Vamos a mezclar bien. Y si encontráis algún garbanzo entero no pasa nada. Vamos a mezclarlo bien y luego lo voy a guardar en la nevera entre 10 a 15 minutos a reposar. Y luego vamos a friar nuestras croquetas. El aceite tiene que estar caliente a fuego medio. Y los ingredientes lo vais a encontrar los escritas abajo en la descripción del video. Vamos a vigilar nuestras croquetas para que no se quemen. Y luego vamos a darle la vuelta por el otro lado para que coja el color dorado por dos lados. Como llevan la libadura, se enchan y se quedan muy suaves por dentro. Y también he preparado en esa forma de tortita pequeñita. Mis hijos le gustan así también. Y ya están listas nuestras croquetas de garbanzo o falafel. Pues el resultado se han quedado buenísimas. Tiernas, jugosas. Puedes acompañarlos por ejemplo con cualquier salsa que os guste. Como del yogur, como mayonesa, ketchup. Eso a vuestro gusto. Lo más importante, se han quedado buenísimas. Espero que lo probéis muy muy pronto. Y si os gusta esta receta de hoy, por favor suscríbete al canal para que te lleguen más recetas cada semana. También puedes seguirme en mi página de Facebook o también por el Instagram. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!